Culminado el receso por la temporada de verano, se retomaron los trabajos del Plan Integral de Asfalto. En esta oportunidad, por la avenida Chascomús de Mar de Ajó. Por tal razón, es importante que los conductores sepan que por estos días se van a encontrar con desvíos en la zona. En principio, se está asfaltando el tramo desde Avenida del Libertador hasta Espora para continuar luego hasta Zopardo.